Continuamos en la ciudad de Uchiza, estamos en la Plaza de Armas, luego de haber culminado la reunión con la presencia y participación del doctor Gilmer Trujillo Segarra, Congresista de la República, más los reservistas del glorioso ejército peruano, quienes pues han recibido buenas novedades, buenas noticias que deben llegar en algún momento por parte del Estado. Bueno, estamos con la doctora Dolly González, ella es moradora de Uchiza, moradora del caserío de Panpermosa, ella es autoridad allá en el caserío y por supuesto con la cordialidad que ella le caracteriza, con la amabilidad nos concede la siguiente entrevista. Doctora, buenas tardes, es un gusto estar con ustedes para Radio y Televisión Emanuel de la ciudad de Tocache. Buenas tardes amigo, qué gusto de saludarlo, gracias por la visita acá a nuestro distrito de Uchiza y participar también en la tan importante reunión que hemos tenido hoy día en la municipalidad. Muy interesante, denos su opinión, su apreciación sobre esta reunión. Bueno, hoy día hemos tenido la visita de nuestro congresista Gilmer Trujillo en su semana de representación, él ha tenido ya en su agenda venir a visitar a nuestro distrito de Uchiza y apoyarnos en vez de hacer el seguimiento, a conversar con nuestras autoridades, nuestra autoridad local, con las autoridades de nuestros caseríos. Ayer hemos tenido un trabajo con él en el caserío de Sarayí, donde nos hemos reunido ocho agentes municipales de los caseríos de frontera con Juan, donde hemos tratado temas tan importantes que son como la carretera que nos une con Paraíso, es una carretera que está pues inaccesible totalmente, es peligrosa y también es un tema de la seguridad. Asimismo también hemos tratado temas de que se está ejecutando un puente sobre el río Camote, él mismo que lo está ejecutando la región. En este momento se encuentra un avance más o menos del 60%, ya tenían que haber terminado o culminado esa obra en el mes de diciembre y hasta ahora estamos en ejecución. Y la importancia de todo este proyecto es que vamos a solicitar al gobierno regional que nos haga este puente un adicional a la defensa ribereña. ¿De qué sirve un puente si no tiene defensa ribereña? Ahora con el cambio climático, en cualquier momento los ríos crecen, las lluvias y todo eso para nosotros es sumamente importante. Y ha estado también un funcionario de la región San Martín, el ingeniero Reninger, director de transportes y otro ingeniero pinche. Asimismo también hemos visitado nuestro caserío de Papremosa, conjuntamente con nuestro alcalde Omar Carazona, el que se ha comprometido en apoyarnos también con nuestro local. Interesante. Bueno, respecto al puente Camote, pues realmente se está avanzando con mucha lentitud. Similar sucede también en otras obras, caso la carretera Tocache, Chontepatás, en fin. Bueno, pero lo de hoy, muy interesante y novedades. Sí, hoy día ha sido muy interesante la participación de nuestro congresista. Hoy día se han presentado los licenciados, los combatientes. Son hombres que han dado su tiempo a la pacificación de nuestro país, de nuestro distrito. Y ellos han sido, pues no tienen el reconocimiento que se merece. Entonces nuestro congresista se está llevando una moción para que él como legislador apoye a que ellos tengan la oportunidad de ser beneficiados con alguna bonificación. Y lo más interesante es que él nos indicó ahora que existe un instituto para que nuestros licenciados puedan estudiar. Y ellos tienen un límite hasta 30 años. Lo que ahora nosotros queremos es que muchos de ellos pasan los 30 años. Esperemos pues que se haga la gestión para que, de acuerdo también a la necesidad y la demanda, pueda ser hasta los 40 años. Hoy día ha sido una reunión bastante interesante, donde también nuestro gobernante local ha indicado a nuestro congresista para que le apoye a hacer el seguimiento de nuestros proyectos. Porque nosotros sabemos que la función de nuestro congresista es legislar, apoyar a gestionar, fiscalizar y también representar. Entonces eso es lo que a nosotros realmente nos complace la visita de nuestro congresista aquí en Puerto Rico. Doctora, hablando de Uchiza, Uchiza como cualquier pueblo o cualquier ciudad de la provincia de Tocache tiene sus problemas. Agua, luz, desagüe, bueno pues no. Si vamos a hablar de problemas, problemas no son. Es lo que más hay, es lo que más hay. Así es, pero sí nosotros como Uchiza, nuestra necesidad más imperiosa es nuestra agua y desagüe. Nuestra agua y desagüe, nuestras carreteras, apoyar el tema productivo, mejorar nuestro tema de turismo, nuestro tema de impacto ambiental. Y realmente el apoyo a nuestra agricultura, ¿no? Entonces el tema de salud, el tema de educación, hay muchas necesidades y sabemos pues que nos falta mucho por trabajar. En el tema productivo, bueno usted es autoridad en el caserío de Pampa Hermosa. Pampa Hermosa siempre se ha caracterizado por ser, por practicar una agricultura diversificada. Hoy por hoy ahí sobresale el cacao y el plátano. Sí. Bueno, las crianzas también. Sí, en el tema productivo nosotros sabemos que Uchiza cada día está creciendo más. Acá nosotros estamos cebrando bastante cacao. Tenemos plátano, arroz, café, pero especialmente nuestro producto bandera es el cacao. Entonces para eso pues que necesitamos, ¿no? Necesitamos tener buenas carreteras, buenos puentes, porque tenemos nuestro producto pero no podemos sacar al mercado, ¿no? Entonces lo que queremos es también, nosotros nos estamos, ya Uchiza está trabajando en el tema de la organización, de la asociatividad. Entonces ya nos hemos formado con asociaciones para participar también con planes de negocios, para mejorar nuestro producto, darle un valor agregado y también buscar el mercado, ¿no? Sí, interesante. Doctora, cambiando de tema. Se posea extraoficialmente, bueno, yo lo sé extraoficialmente por otras personas. Usted se va a presentar en las próximas contiendas electorales. Quisiera que usted lo confirme o es la versión suya, personal, para yo también tener que decir algo cuando me preguntan. Bueno, hay bastante expectativa, la gente está bastante anidada y eso pues a uno le fortalece, ¿no? Le fortalece, le motiva, pero también nos compromete, nos compromete a mejorar, a prepararse más, porque ser un alcalde no es una cosa de juego, es una gran responsabilidad y para poder estar a la altura de nuestra sociedad, de nuestros amigos, de nuestros paisanos que esperan, uno tiene que prepararse, ¿no? Y yo siempre vengo trabajando con Uchiza, no siendo una autoridad y siempre voy a trabajar con Uchiza. ¿Ese es algo que le distingue, algo que le diferencia a usted, con cargo o sin cargo, o usted está ahí, 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 a diferencia de personas que vienen a candidatear, como dice, después se va, eso se nota inclusive no solamente en candidatos, sino también en personas que vienen pretendiendo una regiduría o algún otro cargo, eso se nota. Bueno, usted es muy diferente a todo ello, está ahí, digamos, los 12 meses del año o los 4 años que pueda pasar, eso es algo muy importante, eso es lo que la población valora de usted. Gracias. Lo que, acá el tema principal es que yo quiero ver a mi pueblo diferente, y si yo quiero verlo a mi pueblo diferente, y si yo puedo aportar con un granito de arena a mi autoridad, lo hago, porque mi vocación es de servicio, y para eso tienes que tener amor a tu pueblo, si no tienes amor a tu pueblo nunca vas a contribuir con nada, siempre estás pensando solamente en ti y no pensando en los demás, ¿no? Pensando en tu distrito, ¿no? En ese sentido, en la vida tienes que pasar también apoyando en el lugar que te dio la vida, ¿no? Claro. Su invocación a su llamado a la población, al pueblo de Uchiza, pueblo de Tocache, ¿por qué no? Como somos uno, la zona sur de la región, un tanto marginado, por cierto. Realmente, más bien lo que yo debo es invocarle a nuestro gobernador regional y agradecerle, porque este gobierno regional nos está apoyando bastante, y hay que agradecerlo, pero también hay que decirle lo que falta, ¿no? Siempre el cono sur ha sido abandonado, olvidado, y a veces hay un tema de resentimiento, ¿no? Y invocarle también a nuestros amigos de la provincia que se unan más, porque nosotros como distrito vemos como un ejemplo a nuestra provincia. Y también invocar a mis paisanos, a mis amigos de Uchiza, unirnos a trabajar, porque Uchiza necesita mucho de nosotros, ¿no? Y hay que seguir adelante, ¿no? Eso es lo que yo invocaría. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Seguiremos conversando. Ya, gracias, amigo, y buenas tardes. La doctora Dolly González, amigos oyentes, amigos televidentes, desde la ciudad de Uchiza, ahí es autoridad en el caserío de Pampa Hermosa, participa en diferentes eventos, por supuesto, aportando ideas, aportando alternativas de solución que se pueda dar según sea el caso, según sean las circunstancias para radio y televisión. Emanuel Isacrigo.